Vamos a continuar con esta noticia que nos habla de Marruecos. Atención, dice Bruselas, ha tenido que salir a defender directamente a España. Bruselas responde Marruecos sobre Ceuta y Melilla. Son ciudades españolas que pertenecen a la Unión Europea. Así consta en una respuesta parlamentaria firmada por el alto representante de la política exterior europea, José Borrell, hecha pública esta semana. Lo cierto es que la pregunta era firmada por los eurodiputados de Ciudadanos, Maite Pagaza Tundúa y Jordi Cañas, que recoge una polémica protesta diplomática de Rabat sobre los territorios españoles. La queja se refería a unas declaraciones del vicepresidente de la Comisión Europea, Margaret Chinas, que habló de dos ciudades autónomas norteafricanas, Ceuta y Melilla, como frontera de España y de la Unión Europea. En el anexo de la nota verbal de protesta a trasladar al Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos a la delegación de la Unión Europea en Rabat, se hacía referencia a una decena de lo que consideran declaraciones hostiles de la comisaria sobre las ciudades marroquíes de Ceuta y Melilla. La nota marroquí fue polémica y también provocó una queja de España. Bruselas se ha reafirmado ahora en las palabras del vicepresidente de la Unión Europea sobre las peñoridades de Ceuta y Melilla. Y además le dicen que es un territorio europeo. Esto, amigos, en términos diplomáticos es una declaración de guerra. O sea, ¿cómo es posible que venga una persona de la Unión Europea que hable de Ceuta y Melilla, que son territorios de la Unión Europea y españoles, y diga, que pongan una queja diciendo que esos territorios no son de España y de la Unión Europea? Esto es increíble. Esto es como si directamente decimos que el rosellón francés no es de Francia, sino que es de España. Esto es una agresión diplomática en toda regla y generalmente cuando hay agresiones constantes diplomáticas y agresiones físicas como las que estamos viendo, como la invasión de Ceuta, esto es que esta gente está preparando directamente la anesión de estas dos ciudades españolas. A mí me sorprenden mucho las declaraciones por parte de esta persona de la Unión Europea diciendo que Ceuta y Melilla no se consideran ciudades españolas cuando llevan más de 500 años según la historia, siendo así, formando parte del Reino de España. El tema de las relaciones con Marruecos ahora mismo, pues desde que Sánchez llegó al poder en este caso, ha cambiado. O sea, realmente no sabemos cuáles fueron los motivos reales de por qué ese cambio. Todo tiene que ver, obviamente, por algún tipo de objetivo político que desconocemos a día de hoy, porque la política que tuvo España durante mucho tiempo fue precisamente la de defender, en este caso con el tema del Sáhara, defender lo que es un referéndum de autodeterminación de Marruecos. Entonces, lo que pasa es que Marruecos ahora mismo tiene una política encima de la mesa expansionista. Quiere quedarse con, tiene una, digamos, una guerra abierta, obviamente, con Argelia, pero es uno de los problemas que están encima de la mesa y siempre desde Marruecos nunca han reconocido, o sea, bueno, o han querido, digamos, de alguna manera, el pensar que aunque pertenezca a territorio marroquí, no son españoles las dos ciudades autónomas, cosa que está recogida desde hace muchísimos años, recordemos que llevan más de 500 años siendo ciudades españolas, y el tema de Marruecos, no podemos olvidar que ahora mismo, en este caso Israel reconoció recientemente que también el Sáhara formaba parte de Marruecos, Estados Unidos está detrás, digamos, del apoyo que tiene Marruecos, está suministrando también bastante armamento, en este caso, a Marruecos, y ellos se sienten muy fuertes en este caso. Y aparte tiene el presidente de España directamente un vasallo de Marruecos, ese es el gran problema. Claro, el tema del presidente de gobierno, que desconocemos por qué cambió realmente la política, eso lo supimos a raíz de la filtración que hubo de la carta que se publicó por parte del Reino Alawí, desconocemos cuáles son los motivos reales de ese cambio. Entonces, claro, si desde el propio gobierno, digamos, hay una política muy laxa con respecto a Marruecos, en la Unión Europea dicen, si desde propia España, desde la propia administración española, no defienden lo que tienen que defender, pues nosotros no vamos a ir detrás, lógicamente, a apoyar ese tipo de cosas. Y, además, Pedro Sánchez no se le ha visto muy eufórico desde que lleva en la Moncloa, reconociendo la españolidad, precisamente, de las ciudades de Ceuta y Melilla. Entonces, esto es un conflicto que va para largo, veremos a ver cómo se soluciona, pero yo creo que tiene que haber una queja por parte del gobierno de España, si es así realmente, a la Unión Europea, y desautorizando las declaraciones de esta persona.